Dima, la Fiscalía Centro Norte condenó a cuatro exfuncionarios de carabineros por agresiones ilegítimas contra una persona, esto el año 2019. Fabián Collado nos cuenta más detalles sobre esta y otras noticias. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Brutales agresiones en contra de un sujeto de 42 años, el cual había sido detenido por conducir en estado de regad en los días previos al estallido social. Lo que ustedes van a ver en las imágenes de las cámaras de seguridad corresponden al SAR de la comuna de Renca, ya que la víctima había sido capturada en el exterior de su domicilio y posteriormente todo el procedimiento de rigor implica trasladarlo hasta la unidad policial que queda en la plaza de Renca y posteriormente al SAR para poder constatar lesiones. Ustedes están viendo las imágenes, porque todo esto se inicia en horas de aquella madrugada cuando él en ese entonces detenido, esposado, sale de un carro policial y se habría abalanzado en contra de uno de los funcionarios policiales. En un primer instante, según la investigación liderada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, tenían una actitud defensiva a los funcionarios policiales, pero de ahí pasaron a una ofensiva golpiza que le dieron a este sujeto. Estamos hablando de golpes de puño, golpes de piezas constantemente en el exterior, en el estacionamiento del SAR de la comuna de Renca, lo que ustedes están viendo en pantalla, lo cual fue protagonizado por dos cabos, un carabinero y estaba todo esto siendo visto por un sargento, todos pertenecientes en ese entonces a la séptima comisaría de Renca. Luego de todas estas agresiones lo hicieron ingresar hasta el interior de dicho recinto asistencial y en una de las bancas, luego comienzan a golpearlo nuevamente e incluso lo intentan asfixiar, como se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad. Por lo anterior es que la víctima realizó la denuncia respectiva y el Departamento de Asustos Internos de Carabineros, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, fue encomendada para poder realizar toda la investigación de rigor liderada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Por lo mismo la policía uniformada en su momento dio de baja a estos cuatro funcionarios y posteriormente se llevó a cabo todo el proceso judicial, que determinó en qué, que fueron condenados o fueron declarados culpables entonces el carabinero Miguel Padilla Canubián, también el cabo Jesús Martínez Aránguiz y el cabo Cristian Abrigo Marín, por la hipótesis comisiva de aplicaciones de dichos apremios. Y el sargento Pedro Espinosa, la hipótesis omisiva consistente en no impedir ni hacer cesar la aplicación de los apremios, algo que no se había visto, o sea, él omitió en ningún minuto, él le dijo a sus subordinados que detuvieron esta golpiza en contra de este detenido aquella madrugada del día 8 de septiembre del 2019, sino que simplemente dejó que siguieran continuando con estos golpes en contra del detenido, el cual posteriormente tuvo que ser derivado hasta un recinto asistencial por sus diversas lesiones y por poco podría haber quedado inconsciente luego de una de las afixas que fueron aplicadas por parte de estos funcionarios policiales. Proceso judicial entonces liderado por parte del Ministerio Público de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, otorgado por el Tribunal Oral en lo penal, donde quedó clarísimo, según el segundo tribunal, que las pruebas fueron claras, concordantes, precisas y completas para poder sustentar estos hechos expuestos en la acusación de la Fiscalía. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en medio de este proceso judicial? El próximo jueves 3 de febrero se va a conocer la sentencia que van a tener que cumplir estos otrora funcionarios de Carabineos que protagonizaron esta brutal agresión en los días previos al estallido social. Vamos a realizar declaraciones por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, al igual que el alcalde de la comuna de Renca. Y hoy día el veredicto es contundente respecto de lo que significan las sanciones que trae aparejada esta situación. A nosotros nos parece que cualquier caso donde se vulneran los derechos humanos, en el caso de Renca, de nuestras vecinas y vecinos, debe ser denunciado. Es que acá se ha condenado a tres funcionarios de Carabineros que realizaron una agresión activa en contra de una persona detenida, pero además se condenó al jefe del turno, al Carabinero con más alta graduación, que presenciando esta agresión activa no hizo nada, no la impidió estando en posición de hacerlo. Y esto también mereció este veredicto condenatorio. Quedamos muy alerta respecto a la sentencia que se va a dar a conocer durante la próxima semana de quién es lo que van a tener que cumplir efectivamente estos exfuncionarios de Carabineros. Y nos quedamos en la...